Lloran la carecita de la esquinita son gris y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día mozo de punta y hacha y una muchacha que me quería tango, varón y entero, más orillero que el alma mía sigue llorando el fango y en la esquinita palpita con su dolor de tango la calecita Carancanfun vuelvo a bailar y al recortar una sentada sos el ranunque en las paradas de tu enagua almidonada que gritó Carancanfun y el taconear y la lustrada sobre el pantalón cuando a tu lado tirado tuve tu corazón grita la carecita su larga cuita maleva grita que por la acera de balvanera nos lleva vamos de nuevo amiga para que siga con vos bailando vamos que en su rutina la vieja esquina me está llamando vamos que nos espera con su pollera marchita esta canción que rueda la calecita